Bueno y otra lamentable noticia de violencia, fuentes policiales informaron esta tarde el hallazgo de la cabeza de un custodio del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás. El custodio cuya identidad no ha sido revelada fue reportado como desaparecido ayer en horas de la noche cuando salía del recinto penal. El hallazgo se produjo en el municipio de Zacatecoluca, en la zona conocida como El Espino. La cabeza fue abandonada en un costado del estadio municipal. De momento se desconoce el paradero del resto del cuerpo.